Obviamente, por eso es el alcalde de la ciudad. ¿Ha habido alguna cosa destacada a lo largo desde la mañana, que hemos empezado bien prontito hoy, hasta ahora, a destacar? ¿O todo no puede ser en la armonía porque hay mucha gente que hay en la calle? No, ¿qué ha faltado yo creo? Ha faltado el conocerlo bien, el conocer las normas, el conocer los funcionamientos, el conocer cómo sacar de partido máximo y cómo evitar cualquier inconveniente que pudiera haber. Pero me llevo la queja de algunos, pocos, pero algunos. Otro lado que me decía, hombre, me he podido cruzar, tal. Sin embargo, yo desde la tribuna, digamos, de la plaza de la Constitución, he visto cómo se cruzaba desde Plaza de la Floresta hacia Moreno-Monroy. Exactamente. Hay que esperar el momento de separación, como siempre se hace entre una cofre y otra, ¿no? Hay un mayor respeto a lo que es el recorrido de la calle. Ante esta imagen tan malagueña, pero tan, en fin, con tantos inconvenientes del niño que salía de la zona para coger la acera de las velas, etcétera, no era... Incluso en la Alameda jugando al fútbol, cuando no daba la mejor imagen de seguridad, ¿no? Y de seriedad, ¿no? Para el primer niño y para el primer desarrollo de la cofre y otra. No sé en la Alameda cómo habrá quedado, no lo he visto todavía. Pasaré allí el día del viernes con la presencia nuestra en la cofre y del sepulcro. Y ahí cuando lo ves, más directamente, ¿no? Me queda por tanto ver más espacio. Ya se irá produciendo a lo largo de estos días los contactos en distintos escenarios, ¿no? Porque además de la parte del recorrido oficial, mi tiempo está muchas veces más fuera del recorrido oficial, ¿no? Momentos de salida, etcétera, o en otros recorridos que son, digamos, propios de cada una de las cofradías, ¿no? Creo que, por tanto, nos queda conocer más todas esas cuestiones, ¿no? Las razones de por qué se ponen las vallas para cruzar más separadas de la propia cañonaria. Porque antes se producía una aglomeración de gente pendiente de cruzar, pero también por ver. No cruzaba, se quedaba un poco atrás. Entonces, eso creaba también inseguridad si ese espacio era necesario para poder resolver un problema que pudiera subir que ante la seguridad. El tema de la seguridad es muy importante. Cuando hay decenas de miles de personas en un espacio relativamente reducido conjuntadamente. Aunque eso, la probabilidad de que ocurra es remota. Pero tienes que perderte siempre en qué puede producir. Y si se produjera, tener respuesta a ello. Y la respuesta supone que no puede haber espacios congestionados que pudieran crear agobios con problemas de peligro para la gente. ¿Cuántas veces ha habido accidentes mortales, desgraciadamente, en alguna ciudad? Con un tema de organización musical o deportiva que no se ha debido resolver. La salida de un espacio muy concentrado de la gente. Por lo tanto, tener espacios de evacuación y de vías fáciles es esencial para que no haya... No trato de preocupar, juntamente trato de dar tranquilidad a la gente. De que están las cosas preparadas y montadas. Buscadas por expertos en seguridad, asesorando a la agrupación, asesorando al ayuntamiento para que las cosas se hagan bien. Y lo que hay es eso que explicarlo bien. Me ha alegrado mucho saber que la policía local, por algunos inputs me ha llegado, está explicando muy bien a la gente el por qué las cosas se han hecho de una forma o tal. Es lo que hay que hacer, explicar las cosas. Aquí ha faltado tiempo para hacer toda esa explicación pisada. Pero ahora ya tenemos tiempo a lo largo de los próximos años de que se vaya explicando y conociendo. Ya tendremos el tiempo, la experiencia y el conocimiento in situ de lo que estamos viviendo. De cualquier manera, yo vuelvo a insistir que un cambio tan importante, tan radical del recorrido oficial como el que se está produciendo, mejor no podía salirnos. Yo sí lo veo. Creo sinceramente que está saliendo francamente bien. Y que no ha habido ningún tema de preocupación, todo muy armónico en cuanto al tiempo, enlazando una coferilla con otra. Esas pausas que había, esos espacios vacíos en los domingos de ramo anteriores, pues se han dejado de producirse. Se ha estudiado y se ha sabido programar para que en ese sentido se funcione bien. Yo creo que... Ha ido todo muy ágil, alcalde. Sí.